Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Al son que yo te toque has de bailar Pa' Dios y en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder